¡Mudicines! 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 Te llamas Ema. ¡Trenado! 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 Vamos a cerrar el portal. ¡Mudicines! No cierren, dijo. Y esta es la entidad de un hombre mayor. Y la que están viendo ahorita es la de un niño. ¡Mudicines! 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 Ya estamos aquí. Esto fue un local de esparcimiento, de diversión. Aquí solían venir los niños con sus familias. Aquí solían venir familias completas a divertirse. Vamos a recorrer todo este lugar. Este lugar ha sido tomado por gente que no tiene donde dormir, donde vivir. Quiero que enfoques ahí. Acá hay un crucifijo. Este lugar se encuentra totalmente abandonado y desde ya les digo que se siente bastante presencia. Se sienten quejidos, lamentos, se siente que están hablando muchas presencias. Inclusive es como si las paredes hablaran, como si detrás de las paredes, detrás de estos muros, hubiese gente conversando. Eso es lo que yo percibo. Aquí también han hecho muchos rituales de magia negra. Como pueden apreciar, estos pequeños cuartos. Está totalmente todo, todo quemado. Hay mucha basura también. Y cuentan los pobladores de que sí, en efecto, aquí se sienten ruidos a mitad de la noche. Se sienten presencias. Vamos a ingresar a este cuarto. El lugar es totalmente oscuro. Acá yo siento la presencia de un hombre. Este hombre tiene más o menos entre 40 o 45 años. Tiene la cara bien ancha y su bigote. Eso es lo que veo. Y está constantemente agarrándose los bigotes. No lo siento que sea de nacionalidad peruana. Lo siento que podría ser de otra nacionalidad, de otro país. Tiene otra forma de hablar. Y está aquí, está aquí. Tiene como unos tirantes, como un overol. Y lo que yo capto es que él me habla en otro idioma y quiere entablar una comunicación conmigo. Quiere entablar una conexión conmigo. Y lo que me dice es que este es un lugar y se siente bien aquí. Quien entra a este cuarto definitivamente sale corriendo. Porque la energía aquí es muy fuerte. Y él no está de acuerdo con mi presencia. No está de acuerdo con mi visita. Siento sus rechazos. Siento su molestia. Y lo único que yo deseo es que quiero saber simplemente por qué se albergan aquí en este lugar abandonado. Y si puedo ayudarlos, porque siento que son muchos, no solamente siento esta presencia de este hombre, sino también muchas más que están inclusive detrás de las paredes. Están detrás de los muros. Quiero que enfoques Miguel Ángel. Todas las paredes están totalmente negras porque aquí han quemado basura, aquí han quemado desperdicios. Definitivamente este lugar está totalmente en ruinas, está abandonado. Todo está completamente deteriorado y se siente en ruidos extraños. Cuando nosotros estuvimos bajando la escalera, se sintieron unos golpes. Vamos a ir saliendo de esta habitación. Aquí se alberga un alma desencarnada. Hasta el momento, con la breve conexión que he hecho con esta alma desencarnada, es de un hombre de aproximadamente 40 a 45 años. Se llama Freddy. Freddy. Eso es lo que me ha dicho. Y hace un momento sentimos que caminaba arriba en el techo. Y también se sintió que corría agua. Bueno, eso es lo que yo percibo. Como si los caños estuviesen abiertos. Y es que estos sonidos que provienen del otro plano son similares a cascadas de agua, caños abiertos. Esta presencia que se encuentra en esta habitación es imponente, es fuerte. También se percibe muerte de personas mayores de 60 años. Las personas ancianas, que les gusta este lugar. Deambulan aquí. Yo siento dos presencias de dos personas ancianas. también son hombres recordarles a todos que estamos cerca de la costa verde aquí es la costa verde estamos en plena costa verde personas que han muerto por un tema de enfermedad sus almas deambulan no solamente en esta casa sino por toda la playa son presencias que les gusta albergarse en lugares donde hay mucha energía estancada donde hay poca luz todos los ambientes de este lugar están totalmente quemados este sitio, mira todo este cuarto, toda esta habitación acá hay seres del bajo astral acá hay entidades ocultas acá hay sombras sombras del otro plano pero son unas sombras negras son energías del bajo astral son energías totalmente nefastas lo que habita acá, en esta habitación es que acá han practicado algún tipo de ceremonia algún tipo de ritual es bien sabido que estos lugares cuando son tomados por espíritus son lugares predilectos de los brujos, de los chamanes de personas que se dedican al ocultismo y vienen aquí a hacer sus ritos porque es aquí donde se albergan muchos espíritus hasta el momento he sentido tres presencias masculinas acá se siente mucho peso mucho peso en la espalda uno de estos hombres que falleció por enfermedad porque eso es lo que percibo mucho dolor en la columna mucho dolor en la espalda le cuesta caminar y camina encorvado y arrastrándose vamos a ir por aquí acá se siente presencia paranormal sobre todo en la parte de arriba yo me siento ahorita en estos momentos me siento observada por estas presencias si pueden observar ahí han hecho unos pequeños orificios parece que son ventanas pero en realidad son orificios que han hecho tal vez para poder ingresar al otro ambiente acá se sienten muchas risas y también siento presencia de niños justo en esta zona acabo de ver a un niño aproximadamente de seis años que ha corrido está dando vueltas y no sabe a dónde ir pero es un niño de apenas seis añitos no tiene más estas presencias que se ocultan están en la parte de arriba ahí se alberga y son almas muy celosas son almas muy indiferentes no les gusta mi presencia sin embargo el niño y estas tres presencias de estos hombres si están aquí por esa razón es que cuentan los pobladores de que aquí se escuchan ruidos se escuchan eventos extraños sobre todo sobre todo cuando pasan por las afueras de este lugar se sienten observados como si este lugar estuviese repleto de gente eso es lo que dicen los pobladores de este lugar vamos a seguir haciendo el recorrido por cada ambiente y vamos a ver qué más logramos encontrar se fue ahí está míralo Freddy ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? como pueden apreciar lleva bastante rato aquí en esta habitación acá hay dos presencias ¿eres tú el niño? acá hay dos presencias en esta habitación este niño este hombre también de aproximadamente 60 65 años con quien conecté se estira y esta es la entidad de un hombre mayor y la que están viendo ahorita es la de un niño aparecen y desaparecen estas figuras estructuradas del otro plano estas energías que están atrapadas en el mundo terrenal y que tenemos que ayudar a trascender nosotros podemos hacerlo ya estamos listos para iniciar la transcomunicación con el otro plano vamos a poder vamos a poder oír las voces electrónicas las voces del más allá de estas almas desencarnadas que vagan que deambulan por la costa verde y se albergan aquí en este lugar en este sitio que está completamente abandonado así que vamos a pedir permiso para entablar conversación con el otro plano ¿sí? vamos a contactar con estos seres sobre todo vamos a identificar si realmente existen entes del bajo astral pido permiso para entablar conexión con el otro plano en el nombre de Dios abro un portal de luz ¿están aquí? vamos a prender hay mucha interferencia igual ellos intentan conectarse Freddy ¿cómo estás Freddy? muy simila muy simila muy simila ¿son tus amigos? se escucha la voz de una mujer también ¿cuándo falleciste? sí ¿puedes decirme el año en que falleciste? sí Freddy ¿se asesinaron? en el jefe yo sé que estás aquí estás con dos ancianos aquí dos hombres que no pueden caminar que tienen problemas para trasladarse de un lugar a otro ¿sí? ¿y cómo se llaman? ¿pueden hablar también ellos? ¿desean hablar? vamos a retomar la conexión ¿puedes decirme el año en que falleciste? hay muchas sombras que están cruzando ¿estas sombras son del bajo astral? varias acá han hecho también ritos satánicos ritos de magia negra dime Freddy ¿cuándo falleciste? sí te asesinaron ¿verdad? sí se acaba de asomar una mujer ¿te llamas Emma? ¿por qué constantemente los veo que entran y salen entran y salen pueden acercarse quiero saber cuándo fallecieron quisieran conocer la luz se escuchan pasos constantemente se escuchan que vienen hay un niño también aquí necesito que hable es un niño de seis años quiero hablar con el niño ¿puede hablar el niño? ¿pueden dejarlo hablar? si se escuchó la voz del niño hola ¿cuál es tu nombre? ¿luís? ¿cuántos años tienes? ¿tienes seis años? ¿me puedes decir que tienes en tus manos tienes algunas pelotas en tus manos estás jugando con algo están aquí está hablando el niño y está confirmando lo que yo estoy viendo ¿pueden hablar? ¿los dejan hablar? ¿o hay espíritus malignos en este lugar? sí vamos a cerrar el portal no cierren dijo no cierren sabemos que este es su lugar donde ustedes permanecen pero vamos a hablar por su alma ¿no? entonces creo que esa es la mejor manera de entablar sí dice de entablar una comunicación con ellos yo he sentido que la mujer es más accesible sí dice en el nombre de Dios Padre cierre portal Soraya han dicho cierre portal gracias los dos hombres los dos hombres en los de 60 años y 65 años porque son ancianos se llama uno José ¿verdad? uno se llama José y otro se llama Mateo eso es lo que yo he escuchado ahora cuando revisemos la psicofonía vamos a constatar esos nombres gracias 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 por manifestarse vamos a iniciar un ritual para poder enviar a nuestros hermanos desencarnados hacia la luz en el nombre del amor yo invoco a las fuerzas saludíferas del universo para que intervengan amado arcángel Miguel manifiestate aquí y ahora con tus legiones de ángeles azules para la liberación de estas almas atrapadas almas que no descansan seres desencarnados que necesitan trascender en el nombre del amor yo te invoco amado padre intercede para que estas almas puedan trascender abro un portal de luz ignura 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 sei Gracias por acompañarnos en este recorrido junto a nuestro gran equipo de investigación paranormal hemos podido escuchar voces del otro plano y sobre todo ver a estas almas como se desplazan por diferentes ambientes de este lugar abandonado como ya saben tienen que suscribirse en nuestro canal de youtube y contarnos sus historias ya saben que nos encuentran en las redes sociales y a través del whatsapp 990 14 10 16 nos vemos el próximo viernes y recuerden siempre somos guerreros, somos luz, somos maestros namasté con todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!